El libro de Job Respondió Job, ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabarán en cobre con cincel de hierro y en plomo se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi Redentor y que al final se alzará sobre el polvo. Después que me arranque en la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. Escucha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. A ti, Señor, levanto mi alma. Guarda mi alma y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti. A ti, Señor, levanto mi alma. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. En el santo evangelio, según en San Marcos, al llegar al mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente, Eloí, Eloí, la masa bactani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oír decían, Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo, Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión, que estaba enfrente al verbe como había expirado, dijo, Realmente, este hombre era hijo de Dios. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro, y se decían unas a otras. ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro, y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y se asustaron. Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron.